Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, chicos, chicos, reuniros, reuniros ¿Quién está manejando esto? ¡Qué, qué, qué! ¡Royando bomberos! ¿Y Evelyn? ¡Ahí voy! ¡Ey, no está! ¡Está en mi casa, tomate la sopita! Hoy sois libres, ¿vale? Porque voy a pasar las próximas 24 horas diciendo que sí a todo lo que vosotros me digáis Pero tenéis que poneros en orden, ¿eh? Sí, libres hoy, libres hoy ¿Por qué estás tratando? Libres hoy, ok, Dani Yo tengo muchas cosas que decir, ¿eh? ¿Qué queréis? Yo también Dani, tu mansión Sí ¡Sí! ¿Me la regalás? ¿Qué, qué? No te he escuchado, ¿qué has dicho? ¿Me la regalás? Sí ¡Sí! ¡Nueva mansión! Dime ¿Me puedo cambiar el look? Sí ¡Vení, vení, vení! ¡Ey, vení! ¡Eh, pero decís sí con más ganas, loco! Si no, no doy las que sí ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué es lo que no podés! ¡Ah! A ver, te quita el pelo de color... A ver, eh... Naranja Ok ¡Sí! ¡Oh, sí! Mico, sí, obvio Color naranja Un pelo que queda muy bien ¡Sí! ¡Ah! ¡Se mata la gorra! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Se pinta la gorra, Vale! ¡Se ve raro! ¡Ay, si veo que se saca la gorra en la parte de abajo va a estar negra! ¡Dime, Melina! Dani, ponete un pelo feo ¿Por qué? Bueno, sí ¿Por qué? Sí Porque tienes que decir que sí Sí ¿Qué es un pelo feo? Dale, dale No sé, uno rarito ¡Dani! No, ese es lindo Ponete uno feo Ok ¿Qué es uno feo? No, mejor quédate calvo Dani, quédate calvo Ahí está Toma, Dani Toma, Dani ¿Qué? A ver si me deja ¡Ay, no me deja, chicos! ¡No me deja! Bueno, tenés que limpiar la peluquería Porque, bueno, estuvimos acá Tengo Lo hicimos para vos Me está Me está bueno Está bien La limpio Es un look un tanto fresco Viste, ahora se estima el viento, ¿no? Ya está, gusto Ya está limpio ¡Dani! 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 Hay que ir a comer Vamos a comer Dani, para Tengo una misión antes que nada ¿Qué? Eh, ¿podés robar el banco? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Eh, sí, sí puedo ¡Ah! No puedo decir que no Ok Bueno, vamos sin filtrarnos Vamos, dale Yo te llevo, Dani Daniel está rearmado ¿Y sí? Vení, Lina Ahí voy Dale, chicos, vamos Vamos Yo me esperaba algo como Que podamos hacer un camping Y cosas así Algo, no sé Más suavecitas No No Dale, dale Te quiero ir robando ese banco Y llevarte cada centavo Dale, Dani ¿Cómo se roba el banco? No es por aquí ¡Ah! Me pesa la cabeza, chicos No puedo salir de aquí ¿Cómo que no? Es demasiado alto Listo Es por el otro lado, chicos Es por aquí ¿Por dónde? ¿Por aquí no? No No, no es por aquí Es por el otro lado Es por aquí Daniel Va a llegar, va a llegar Por ese lado va a llegar Se fue al lugar de limpieza Ah, ok, ok, ok Bueno Dani, con todo lo Con todo lo que tardas Dani ya me robó el banco Lo compro Melina te sacó el botín ¿Cómo que ya robó el banco? ¿Cómo que ya robó el banco? Estoy llamando a la policía Para que te arrestren Que te arrestren Pero si yo soy terrestre, Melina Para Para Que tengo que poner la dinamita aquí Para robarlo Chicos Run Ahí está Ahora tenemos que irnos Vale No puedo salir de aquí Que no puedo salir de aquí Estás atado Estás atapado Que no, que no Que estoy saliendo Ok, dale Voy, voy, voy Voy, voy, voy Dani ¿Qué? Arriba las manos No, que arriba las manos ¿Desde cuándo eres policía? Nunca has sido policía en tu vida Era un policía infiltrado Soy infiltrado, Dani Tenés que ir a la cárcel, Dani ¿Cómo que tengo que ir a la cárcel? Sí, sí, a la cárcel Eso lo dice Vení, vamos Está bien, voy a la cárcel Dani, antes Regálame tu auto Está bien Puedes agarrarlo Chicos Creo que estás sufriendo mucho, Dani ¿No? Un poco Vamos, Dani A la cárcel Movete Creo que esto es injusto Porque No, mi coche Alguien me ha dicho Que robe el banco Y otra persona de repente Me encarcela ¿Esto qué es? Eh, va, hay que decir la verdad Aún no tiene la placa de policía No hace falta que le hagas caso Así que Escapate de la prisión ¿Cómo que no? No, porque no sos policía Ok, Dani Te voy a encerrar Y mira, porque soy bueno Escapate de la prisión ahora Dale ¿Cómo? Escapate de la prisión En la ventanita, Dani Ahí, por el techo Pero que me estoy saciando a correr Ay, no puedo Soy demasiado grande ¿Cómo que no? Voy, voy Agachate, Dani Listo Dale, Dani Te voy Ay, caíste Ahí está Bien, Dani Dani Un poco, eh Invitarnos un helado Y regalanos tu casa Pues dale, vamos Pero si la casa ya se le ha regalado a otra persona No recuerdo a quién No recuerdo a quién encima Uh, pará, pará Démosle un respiro Ok, Dani Vamos a ver Hace ejercicio No Vamos a ver No Sí, 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 sí Sí, démosle un respiro al pobre Que le están haciendo pasar un día bastante mal No, ni nada que aprovechar Después le da el helado Mírenlo que feliz que está Uh Me invitáis Bueno, se terminó tu respiro Vamos, vamos Joder No duró mucho Ahora ¿Qué hacemos, chicos? Que haga ejercicio Hace ejercicio, Dani Ahí está ¿Cómo hago ejercicio? Hace ejercicio Tenés que saltar Voy, voy, voy Eh Dale, saltá Mira, a ver Acá, acá Así, así Bien, Dani Si no me gusta lo que haces Te disparo, eh Y tenés que hacer 100 de esas Dale, Dani, dale Más rápido Te disparo los pies Te disparo los pies ¡Qué! Más rápido Pobre, se está volviendo loco Me compras delitos Pero sin dejar de hacer ejercicio Eso, y a mí una pizza Dale Vamos, corra Vamos, Dani Esto es un poco Torturar a una persona, eh No, no Yo solo quería que me compren doritos Eso es más torturar todavía Eso es más tortura Eh, no podés comprarlo Ya estás en saltar Mientras vas a comprar Yo solo te pido doritos ¿Dónde estás? Y pizza, vamos La pizza, la pizza Voy No te los tomas Dani Dani, Dani ¿Qué? Podés dejar de hacer ya ejercicio Pero me podés llevar Porque no tengo ganas de caminar Llévame No Llévame, llévame Dale, dale A caballito Dale, Dani Dale, Dani Que ya les Llevalo, llevalo Sí Ahora sí Pará, pará, chicos Puedes llevar a mí también A el coso A ver, yo creo que tengo que hacer Los hombros A ver Ay, no, no les quiero dar la pizza A ver, pará, Dani A ver, acá Llévame Llévame Ahí, ¿te dejas? No No Oh, ufa Oh Bueno, Dani Me llevas hasta mi casa Que ya me quiero ir a dormir Mira, te dejas Y yo te digo a vos De ir a mis hombros ¿Te lo enviamos? No, creo que Mira, mirá Ya sé Voy a saltar Ahora sí, mirá Mándame, Dani Mándame Mándame otra vez Voy No, no me deja mandarte Ah, no me deja Ah, claro Porque estaba lo de Lina Dale, Dani A saltarme Que quiero que me lleves a mi casa Bueno, dale, Dani Llévame a mi casa Ay, Dani voló Ahí está, dale Llévame a mi casa Dale Dale, Dani Ya, no Al revés Al revés Al revés, Dani Disparale No me deja Porque estás en patineta Ah, bueno Ahí sí te deja Dale Vamos, vamos, vamos Corra Ah, gracias Y todavía vamos Mira, yo digo chicos Que ya estoy harto Y que voy a terminar todo esto Yo dimito Yo ¡Gracias por ver el video!